Hola amigos, muy buenas noches, pues ya son exactamente las 8 de la noche, ahora Baja California, ya salimos de Pecate, nos venimos con la Libre, ya que prácticamente a mi se me hace más que quiero la Libre y la autopista está súper pesada, entonces, bueno venimos por acá señores, muy sola la carretera, me habían dicho, más bien me habían preguntado en un comentario que qué significaba esa lucecita roja que prende y apaga, ah pues la luz de la cámara GoPro que te avisa que está grabando, cuando no grabo está apagado, por eso parpadea, por este viaje se cargó para Delicies, Zubawa, entonces nomás llego a, a, a Delicies, o más bien, no sé si es a Chihuahua, ni los empatos se lo llevan a Delicies, nunca he llevado un viaje para Delicies cargado así, en Tijuana, he cargado, pero ahí les aviso, 8, 9, 10, 8, 9, 10, como a las de 11 a 12, no, a las 11, de 11 a 11 de la noche voy a estar yéndolas de allí, me baño, duermo, ya me levanto a las 8 de la mañana, y me va a ir, Autopista del Pecante a la Rumorosa Se me hace muy pesada una subida Autopista del Pecante 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 ¡Gracias! 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 Los de la Guardia Nacional están escondidos pero no tienen las correctas ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Ahí es la caseta de loco. Así que nos seguiremos directo por la libreta. ¡Gracias!